Los habitantes del barrio Mirador cerca a la veredita están preocupados porque hace más de 20 años sobreviven con la falta del servicio vital del agua. Por ello realizaron una manifestación pacífica frente a la administración municipal. Tenemos un barrio legalizado, por lo tanto ya estamos exigiendo que nos cumplan con este servicio tan vital. Tenemos una problemática con los fontaneros, con el señor presidente que no nos ha dejado ejercer ese servicio tan vital como es el agua. ¿Sí me entiende? Miren, en el día de hoy nos reunimos aproximadamente 50 personas con este queja, con este dolor que tenemos ya de 20 años desde el servicio. Pagamos un servicio público de 38 mil pesos mensuales y no contamos con este recurso. Esta medida la tomamos hoy porque estamos cansados ya de no contar con este servicio cuando la solución está en las manos de un alcalde que es viable la solución, que se puede lograr hacer, que estamos a cinco minutos aquí del parque de Soacha y no contamos con este medio tan vital. Por eso en el día de hoy nos reunimos todos y tomamos esta medida de venir a que nos dieran soluciones. Ya tenemos un acta que el doctor William, como un amable, ya habló con la comunidad y ya nombraron un fontanero siendo de la comunidad y estamos haciendo un acta para que nos cumplan porque en días pasados se hizo un acta el cual no fue respetada. Tiene una señora que gastó plata en salud, trabajó 25 días gratis y hasta el momento nadie le puede responder porque no había un contrato. Solo por una hora cada tres días tienen este servicio con un rebombeo. Mire, nosotros tenemos un sistema de rebombeo, el agua llega al barrio La Veredita y de ahí se rebombea el barrio El Mirador, de allí por eso la necesidad de un fontanero para que sea dirigido a las partes bajas y a las partes altas del sector. Contamos con una hora de agua cada tercer día. Esa hora de agua nos tiene que servir para alimentarnos, para hacer aseo, para bañar niños. Yo le pregunto a la comunidad, ustedes tienen agua 24 horas al día y un día que se le va el agua es un caos y nosotros tenemos todavía en pleno siglo XXI aguantarnos la gota a gota del agua. Pero eso sí, el recibo llega puntual y es injusto lo que deben pagar. Se sabe que en el barrio El Mirador no nace agua y que toda agua le pertenece al acueducto, sí somos sabios, pero miren este recibo y así son todos, 38 mil pesos de agua que todo mundo paga sagradamente. Los encargados de la administración nos escucharon atentamente, pero igual ella pone en conocimiento lo sucedido pues teme represarias. No hemos tenido el gusto de hablar con el actual alcalde, pero ya nos recibieron, ya nos atendieron, las personas nos han colaborado muy amablemente, para que no tengo por qué hablar mal de la administración en ese sentido. Con esa administración nos han atendido, con las anteriores nos atendían, pero igual nos daban pañitos de agua tibia. Esa administración nos están atendiendo, hasta el momento nos han atendido, en el momento nos suministraron un fontanero de aquí, de todo esto. Pero el que ha entorpecido la contratación directa del fontanero es el mismo presidente de la Junta de Acción Comunal, porque él quiere ser el fontanero. Esa es la verdad. Y si esas declaraciones van a afectar mi vida y van a afectar mis hijos de por medio, porque pueden haber amenazas, por eso lo pongo ante el público. Si el señor es una persona agresiva y grosera, entonces aquí están las personas que me están atestiguando. Entonces no me dejan mentir.